Este sábado, a las veinte y treinta horas, te presentamos tu programa favorito, Yo amo a mi ejército. Este dos mil veintitrés, con la calidad, fuerza y pasión de siempre. Un amplio análisis sobre el rol del soldado al servicio del país y nuestra solidaridad con los veteranos de guerra que lucharon por la paz del país y hoy son perseguidos y enjuiciados. Yo conozco personas que salieron de su formación militar, es decir, de su formación académica en la escuela militar, en la escuela naval, en la escuela de la Fuerza Aérea. Y durante toda su carrera, incluso hasta su retiro, han estado sometidos a procesos judiciales. Y eso no creo que se dé en ningún otro país del mundo, porque es una verdadera vergüenza. Fue soldado del servicio militar y hoy es director de la Escuela Técnica del Ejército. Nos narra su vocación de servicio e invita a los jóvenes a postular al alma mater de los supervisores, técnicos y suboficiales. Para llamar a todos los jóvenes que cumplen los requisitos, que para que postulen a la Escuela Técnica del Ejército, ya que es un modo de vida y a la vez le vamos a formar y entregar a la patria hombres de bien en provecho de nuestro querido Perú. Ante tragedia ocurrida en el sur del país, Ejército despliega fortalezas en recursos humanos y materiales, llevando un mensaje de solidaridad a damnificados. Se llevó una primera ayuda, ya se tiene una serie de artículos listos para llevar a la zona de desastre y también hace poco en el gobierno regional se ha llevado a cabo una reunión a cargo del gobernador y se han establecido una serie de líneas de trabajo y actividades que se van a realizar a partir del día de mañana. Ejército y empresa privada realizan alianza estratégica y lanzan el Pan de la Paz como símbolo de unión y ayuda solidaria a cientos de damnificados por los desastres naturales. Y este pan tiene una parte también importante que pesa 400 gramos. Tranquilamente se conserva 7 días sin necesidad de condiciones especiales porque llega en el momento más necesitado. Empresa privada y Ejército del Perú a través de los soldados, hacemos una sinergia positiva para afianzar la presencia del Estado a través del Ejército, como digo, a los lugares donde más se necesita. Hemos denominado a este nuevo producto el Pan de la Paz y con nuestro ejército ya desde el día jueves ha empezado a fluir el producto a Arequipa, que es una de las zonas más afectadas por los desastres naturales, comandante. Este sábado a las 20.30 horas en horario estelar.